Hey, ¿qué pasa? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo con... ¿dónde está? Con Carlos... Carlos Sof, ¿vale? Estamos aquí en un spot Es... en concreto este spot No sé, no sé si ahora me estoy viendo, ¿vale? Yo te hago del cinematógrafo Venga, te estás grabando Esto lo pondré en plan en blanco y negro En plan... Venga, te estás grabando ahí, bien Bueno, pues esto... Tío, mi móvil va grabando y media hora, voy a seguir a jugar Bueno, pues ahí está Carlos, ¿no? Con sus movidas Su trípode, yo no tengo dinero para comprarlo, ¿vale? Luego por aquí tenemos... Un fondito Y por ahí como una vallita y hay más vallitas El primer recorrido que voy a hacer va a ser esto Voy a venir aquí, subo Zancada, zancada y pincho Voy a mirarme Salongi de ahí a ahí ¿Cuántos pies hay? Es lo más importante Espero que no me roben mis cosas Mi bici y todo A ver A ver Para mí como mis pies son diferentes Sí, disfruto de ese poquito Tío, enfoca tu culo en plan, lo he ampliado Bueno, uno, 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 tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce y medio Yo creo que se llega a Lonji Luego hay ahí un murito Ahí le tiraré algún gatito Hostia Y ese... Hostia Ahí le tiraré algún gato o algo, ¿sabes? Y todo Y todo Bueno pues Ahora estamos aquí Ya no va a hacer el bici Ya ves Allí yendo pa'l horizonte Hostia, cuidao la cuesta abajo Pero es que hostia nos metemos Hostia puta Mi móvil, tengo miedo Oh Oh Me acabo de comer toda la mierda Me acabo de comer toda la mierda Bueno pues ahora estamos yendo allí A otro spot, ¿vale? Hay gato Que hay un gato precio en planto guapo Al que le di Al que le di Hostia Casi me caigo un paquete Por saltarme de manos Vale, ahora estamos yendo a un spot Que hay una disten de un piso de altura Y luego hay una zonita con gato prez y todo eso Bueno, ya hemos llegado al spot Está ahí Con Carlos Y ahora voy a hacer unas tomitas ahí del spot Y luego Justo por ahí Ahí creo Está la disten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y suscribiros y darle a like ¡Adiós!